Música Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Drakensan Online Vamos a echar una partidita a ver como vamos Bueno afortunadamente estamos ahora en un puente aquí en España Y lo voy a intentar aprovechar al máximo para aprovechar unas partidillas Ya por fin me he pillado el micro, ya lo tengo Así que ya por fin tengo orejas libres y puedo hacer las cosas de otra forma Vale, cogemos el mono diario, nos cogemos la misión Me voy a coger esta vez el de equipamiento extraordinario en lugar de sabiduría Por hacer algo diferente, la verdad que me apetece coger otra cosita Voy a bajar un poquito de aquí esto porque no quito tampoco ese acople con el micro Que no hace falta y vamos a verlo Aparezco todavía del último vídeo, me quedé en una party y se me ha quedado esto aquí puesto No sé, no sé si podré, no sé si podré quitarlo de alguna forma, a ver Aquí tenemos el mapa, por aquí tenemos otros jugadores, vale Nada, bueno, esto es otra gente que está por aquí jugando Pues, 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 bueno, no sé ahora mismo como se quita Ya luego después le echaré un ojillo Vamos a ver, tenemos un festín para los ladrones ¿Cómo? ¿Majares para un banquete? Así que tengo que poner las piedras de mis hombres en el juego Para encontrar unos tarros de hidremiel del norte y una polsita de especias del sur Porque, por así decirlo, quiero decir, me refiero a que no hay nada que no haga por su majestad el rey Vale, o sea que no te apetece hacerlo y punto Solo un tipo de ladrón deja tan valiosas mercancías intactas Debe ser alguien que valora la funcionalidad más que la riqueza Ha debido de ser la gente de los bosques Pasar de salvaje a saltador nos resulta muy difícil Y de a ver si tienen los alimentos robados en su escondite del bosque salvaje Vale, o sea que seguimos de misiones por el bosque salvaje Ya sabéis que es la nueva zona que empezamos a visitar Y la verdad que, bueno, pues hemos estado petando bastantes pichos por allí Así que, bueno, pues vamos otra vez para el bosque Vamos a ver si podemos arrear otro poco Y a ver que nos encontramos Vale, y básicamente me imagino que, bueno, pues en cuanto empecemos a completar ya estas misiones Prácticamente vamos a cambiar ya a otro área Que, por cierto, no sé si puedo sacar desde aquí Para enseñaros lo que llevamos Tenemos aquí el mapa del mundo Tenemos ahora mismo hecho esto, esto, esto y esto O sea, llevamos este trocito de aquí Y fijaos todo lo que nos queda todavía por aprender O sea, por aprender o por visitar ¿Vale? Así que, bueno, pues toda esta área de aquí Es lo que va apareciendo ya como en verde Es las zonas que ya vamos conociendo, ¿vale? Así que, nada, bueno, pues a ver si A ver si nos podemos ir ya a una zona nueva Que la verdad que hay ganas Hay ganas de ir cambiando ya un poquito Así que, a petar en el bosque Vamos a ver que nos encontramos Me habéis dicho que se me pone un poco cara de loco Cuando me pongo a matar bichos Pero la verdad que sí que me motiva bastante El hecho de ir pegando palos con la maga Me molan este tipo de juegos ¿Para qué voy a decir otra cosa? Aparte lo bueno que tiene este juego Ya lo sabéis que, bueno, para la gente que Que estéis sin excesivos recursos y tal Bueno, pues son juegos gratuitos Que la verdad que vienen muy bien, muy bien El hecho de que haya compañías que todavía Día a día de hoy se sigan mojando en sacar juegos Simplemente por el placer de sacar juegos Aunque luego después, evidentemente Recuperan su inversión de alguna forma Y van haciendo sus temillas Para los temas de premium, etc. Pero al margen de eso, la verdad que está Súper, súper bien O sea, hacer todo el modelaje de todo esto Es impresionante Que por cierto, el otro día estuve Estuve comentando con un chaval, un suscriptor El tema de... Realmente a nivel de lo que son los youtubers, etc. No sabéis en realidad el curro que lleva esto por detrás O sea, nosotros, o bueno, nosotros O vosotros, etc. Vemos simplemente a una persona que está en... Está al lado de... O al otro lado de la cámara Que está jugando Pero... Pero no... O sea, es como... Bueno, este está jugando, se lo está pasando bien, ¿no? Pero luego después, aparte... Esto lleva un currazo luego después de edición, etc. Si quieres sacar un vídeo un poquito potable, etc. Y luego después preocuparte mucho también Por la calidad de lo que vas haciendo De los vídeos, etc. Para que no te salga un... Un puto pastel, ¿no? Simplemente ahí En plan cutrón Bueno, mientras tanto me estoy... Me estoy hinchando por aquí a matar hoy Venga, a ver los perritos Esos perritos los vamos a dejar por ahí un regalo Y... Vamos a ver... Aquí no se salva ni Peter Vamos a ello Otro... Por aquí... Me voy a... Me voy a hacer la... La misión... En un ratito O sea... Esto... Esto va a ser súper rápido hoy Vamos a ver, vamos a ver Por aquí... Más... Más... Estos... Parecen a lo de... A los faunos, ¿eh? Tienen ahí un rollo... Un rollo laberinto del fauno Y así con... Es lo que le falta ya un poco Vamos a ver... Bueno, estoy... Estoy trabajando mientras tanto Ya os lo comenté en... En otros vídeos... Distintas cosillas ya de lo del... El juego Que yo creo que dentro de poco Podré... Podré empezar a... A sacar por lo menos el... El tutorial... Porque... Bueno, quiero... Quiero sacarlo un poquito decente Y tampoco quiero... Quiero ponerme fechas Ni... Ni apretarme... En el sentido de... Que tampoco estéis ahí... Esperando... En plan de... Oh, es que no te dijo esta semana... Tal, no sé qué... No, bueno... Eh... Quiero ir sacándolo porque... Quiero que salga bien... Porque muchas otras veces... Lo que me suele pasar con este tipo de proyectos... Es que... Al final... Corro por... Por intentar sacarlo... Cuanto antes... Y... Y no se quedan todo lo bien que me gustaría... Luego después no me convencen... Y cuando no me convencen... Luego después al final... Eh... Acabo teniendo que... Que cambiarlo todo... Y... Y no quiero que... No quiero que me pase... Así que prefiero... Prefiero probarlo... Prefiero hacerlo con calma... Y... Y bueno... Pues intentar ir... Y ir sacándolo... En plan bien... Que por cierto... Eh... Bueno... Estuve hablando hace poco con... Con un amigo... Con Alfonso... Y... Vamos a empezar a grabar algunas partidillas... También del... Del Heroes of Storm... Que... Que bueno... Eh... Tengo por ahí la cuentecilla... Hace... Hace bastante tiempo que no la toco... Pero... Pero bueno... Nos vamos a meter con ello... Para echarnos unas risas... Valor de impacto crítico sube... Vale... Pues... Como no me la puedo equipar... Me da igual... Seguimos... Bien... Pues... Me queda nada más que una misión ahí arriba... Eh... Arriba del todo... Las cuevas del Montaraz... Y... Y por aquí creo que lo... Lo tenemos todo ya... Ese cofre ya lo he cogido... Si no... Y si no lo he cogido... No me deja cogerlo... Así que... Me da igual... Bueno... He quitado el mapa del todo... Tampoco quiero... Quiero quitármelo del todo... Que luego después... Me... Me armo un lío con... Con estos mapas... Y nada... Estuve... Estuve hablando... Está tomando en forma... Del tema de... Volver al WoW... No... No quisiera... Porque la verdad que... Bueno... Pues... Aunque es un poco tipo como... Como el Dragon Sun... Eh... Digamos que es más extenso... Tiene muchas cosas... Y... Tampoco quisiera... Volverme loco... A... A probar juegos... Porque bueno... Eh... Hay muchos jueguecillos ahí... Que os quiero enseñar... Quiero compartirlo con vosotros... Porque... La verdad que me... Me apetece... Igual que... Que cuando... Empezaba ahora la serie del... Del héroes... Pues... Tengo por ahí otros... Otros juegos... Que son... Son juegos más antiguos... Eso sí... También he de decirlo... Porque uno de ellos por ejemplo... Los que quiero... Bueno... Dos de ellos... Voy a hacer aquí un poquito de spoiler... Nada... No os lo voy a decir... Luego después... Como los voy a grabar... Tengo ahora... Tengo ahora... Tengo ahora todo un puente por delante... Luego después ya... Ya os lo iré pasando... Para que... Para que lo veáis... Porque bueno... Son juegos con los que yo creo que... Que os vais a reír... Están muy bien... Son... Son... Juegos... Bueno... Iba a decir relativamente antiguos... Pero... Pero no... Son antiguos... Realmente... No esperéis una maravilla de gráficos... Ni nada por el estilo... Pero son juegos que... Que a mí me... Me encantan por el... Por la temática... Por la jugabilidad... Que es un poco lo que... Lo que busco... Conseguir con el... Con el juego del Dominion... O sea... Eh... Muchas veces no hace falta tampoco... Que los gráficos sean... Sean... Super currados... Y tal... Es más... El hecho de que nos entretengamos... Que tengamos horas de diversión... Más que... Que a lo mejor el hecho de decir... Oh dios mío... Que maravilla... Que evidentemente... Los juegos que son... De ese tipo... Que tienen unos gráficos... Del copón y medio... A mí me encantan también... O sea... De hecho por ejemplo... El... Estuve comentando... El juego del The Order... Que... Eh... Lo sacaron por la Play 4... Es... Es espectacular... Lo que... Lo que han hecho con ello... Que por cierto... También quiero pillar... Una capturadora... Para... Empezar a grabar... Algunos... Algunos vídeos de... De la Play... Que bueno... Que por eso... La tengo también... La tengo por ahí... Que... Que evidentemente... No... No todo lo que hago es ordenador... O sea... Me... Me gusta jugar en distintas plataformas... Eh... Me gusta sobre todo... La compañía de Nintendo... Evidentemente... Porque... Eh... Mario... Digamos que... Ha marcado mi generación... Mira, mira, mira... Ahí... Ahí ese rayito... Ese rayito bueno... Vale... La verdad que... Eh... Yo esperaba un rayo súper épico, ¿no? En plan... El rayo de Solmir... Del... Del héroe... Ahí... Y todo petado... Y cosas así... Pero... Pero no... ¡Uy, uy, uy! ¡Que pillo! ¡Que pillo! ¡Que pillo! ¡Que pillo! ¡Que pillo! ¡Vamos! Capítulo 13... La primera vez que palmo... Vale... Creo que me tengo que centrar un poquito en el juego... Y hablar un poco menos... Me he metido entre medias de todos los bichos que había... Y... y... como no podía ser de otra forma... Pues, he pillado... He pillado... Vale... Vale, espérate, espérate que vienen otra vez todos los que me acaban de hacer el lío Están aquí todos Bueno, 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 bueno Pero este tío Esto es súper tocho, ¿no? ¿Qué mierda le pasa al colega este? Venga, a ver, a ver Madre mía Venga, vámonos, vámonos Vámonos Dios, ¿no? Pero bueno Espérate que pillo otra vez, ¿eh? Pero bueno Pero, pero O sea, o me he metido en un área que es de nivel más alto que lo mío O Vaya, estoy matando otra vez con la vida a tope, ¿sabes? Menuda petada, ¿sabes? Muah A ver si me quito por lo menos los perritos Venga, venga, venga Madre mía Pero ese de una osea me he quitado un huevo Madre mía Venga, muérete Y no tengo maná Vale, perfecto Venga, teletransporte Quítate un poquito de ahí Vale, encima te lo lanzo a las magias donde no debo Pero bueno ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Nivel 21? Pero si tiene dos niveles más que yo ¿Tampoco es para tanto? Madre mía Uf, que poquito me... Me está ajustando esta zona Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver O sea, no me está gustando nada este área Pista de los secuestrados Caja sorpresa pequeña Bastón del graduado Vale, vamos a ver si cambiando el bastón Empezamos a pegar... Me he quitado un poco de crítico, pero... Bueno, un poco Me he quitado un buen bicho de crítico, pero... Pero, joder, es que no era ni un boss Ni nada más del estilo Que necesito... Tres toques ahora para cargármelos ¿Y este qué es? De los otros no, este es un ogro El otro iba como con una pica ahí Súper... Súper épica, ¿no? A ver... Venga, venga, venga Otra vez, otra vez Este es, este es Este es Que lleva ahí como... Como la especie de hacha esa por fuera Madre mía Es que me aparece en naranja el colega, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pillo! ¡Madre mía! Pero, pero... ¿De qué mierda están hechos los tíos esos? ¡Dios santo! Es que me he quitado la vida de golpe ¡Madre mía! Y, por supuesto, los objetos que me están dando No serán tampoco así como para... No, tampoco es para volverse loco Venga, a ver, coge la pelotita de estas Madre mía ¿Qué serio se ha puesto esto, no? A ver, quietecito ahí ¡Dios santo! Es que de un viaje me quita... Me quita muchísimo Vale, y encima todo Si yo lanzo las magias a parla Pues... Con más razón ¡Quieto ahí! Vale ¡Mmm! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! Vale ¡Madre mía! O sea, tengo que hacer estrategito Para cargarme un bicho de estos ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Venga, ya! O sea, me cuesta... Me cuesta muchísimo Pero de qué mierda está hecho el pavo este ¡Qué horror! O sea, cada vez que me encuentro con un tío de esos Tengo que salir llorando Mira, esto más o menos Se los carga fácil, ¿sabes? Bueno, más o menos Tampoco es que te vuelvas loco Pero... Pero... Algo mejor Pero madre mía Es que los montaraces esos son... Son como mega épicos Nah, ya viene otro Ya viene otro Bueno Venga A correr A correr Pero vamos Como las nenazas Nah, tengo que... Tengo que ir tirándole Bolazos Y largándome Lo que pasa es que si me voy mucho Al final Pierdo el... Se va otra vez el bicho Claro, evidentemente Me está esperando O sea, me está esperando Pero seguro Míralo Mira, ya viene por aquí Venga, venga Uf O sea, pero es como mega épico, ¿no? El poder Venga A ver Paso afuera Bueno, 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 bueno Si es que me quita un cuarto de vida Cada vez que me toca Madre mía Madre mía Qué locura Madre mía Y qué hago yo con el tío este A ver Venga Realmente un poco Bola Y me voy Bola Quítate el medio pelo Vale 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 Ya has caído Ya has caído Uf, uf Que caigo yo Que no me he quedado Uf Madre mía Tío, pero que eso ¿De qué mierda Están hechos los tíos Esos? Qué horror Bueno, bueno, bueno Espérate que vienen Vienen ahora todos los perros juntos ¿Sabes? Ven Ven, ven, ven Ven, ven Bueno, bueno Esto es pillón Esto es pillón Bueno ¿Cómo te creas tú que voy así Como sobrado, eh? Que no Uf, 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 uf Esto sí, esto sí Esto sí, esto sí Vamos Daños críticos 70%, o sea Venga Vamos a ver si lo notamos Joder, es que Madre mía con los bichos esos Venga, a ver Tú el primero A pillar Venga, cógeme Venga, venga, venga Vamos Vale Bueno, se nota Pero tampoco es que se note mucho Venga, a ver, a ver No me llamen No tengo No tengo ganas de caer Venga 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 Espérate que Tienen que venir todos O sea Hasta el Tato Me dedico a tirar las cosas No le doy Paso Venga Ahora para el otro lado Venga Sígueme Venga Uf, 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 uf Uf, uf No Venga Nah, y ahora se va Ah Qué rabia Uf Tío, qué difícil Qué difícil Bueno, espérate Por aquí vienen ¿Dónde salen ahora tantos Tantos bichos? Y tampoco es que me esté hinchando A experiencia así Para decir Bueno, es que estoy pillando aquí Una maravilla Ni nada por el estilo Venga Quédate ahí Quédate ahí Putecito Para atrás Nos vamos de aquí Venga Búscame Uf Madre mía Madre mía Venga 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 Ya está Me cuesta la vida Matarme a esos bichos ¿Eh? Espérate, espérate Que esta es la buena Esta es la buena Bueno, pues parece que Todas las pociones Que he cogido en su momento Me están viniendo bien ahora Venga, venga Venga, venga Vale, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Los guantes A ver los guantes ¿Me mejoran algo? Ah, nada Que me va a mejorar esto No me mejora nada Fuera Bueno Bueno Creo que voy a ser capaz De llegar hasta Hasta la cueva Pero Pero lo estoy empezando A poner en duda, eh Bueno, bueno, bueno Pero qué pasa O sea, ¿están aquí Los ejércitos de Mordor o qué? Venga, ya O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Pero bueno Pero esto es una locura O sea, mira todo lo que hay ahí O sea, ¿pero qué pasa aquí? Pues están todos en fila Esperándome Hostia Hostia Pero venga, venga, venga Venga, venga Pero ¿qué me estás contando? O sea Espérate que se van a turnar ¿Sabes? Como las películas de Kill Bill O sea No me pueden ni atacar de golpe De todos los que hay O sea ¿Qué mierda pasa aquí? A ver el perro A ver el perro A ver el perro Que me trinca Que me trinca el perro Madre mía Pero es que esto es Esto es descomunal, ¿no? Pues mira Que como a partir de ahora Sea esto así Voy a llorar, ¿eh? Uff Madre mía Otra poción de vida Me quedan cinco Y tenía doce Cuando empecé el capítulo Ole ahí O luego después lo miraré Seguro que no tenía doce ¿Sabes? Pero vamos Queda bien decirlo Venga, moriros Moriros, moriros, moriros Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tío ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea Qué locura Diadema plateada O sea Me tenías que regalar todo O sea No la diadema O sea ¿Cuántos tíos me he cargado? Por lo menos Veinte Qué exageración Vale La diadema Me mejora mucho Me sirve Madre mía Qué locura O sea Se han venido todos los tíos del mapa Y se han puesto ahí Todos juntos Venga, espérate Que ahora viene otro Claro, hombre O sea ¿Cómo no va a venir otro jefe de estos? Por supuesto Claro que sí A mí que no me ataquen Los tíos normales A mí que no me ataquen Nada, nada Solamente Madre mía Venga, quito, quito, quito Ahí Quédate Quédate ahí un poquito Y espérame Venga, ya está Ya está Ya está Realmente Me estoy estresando Macho O sea Qué forma De pillar Qué exageración O sea ¿De dónde cuño han salido Estas bestias? ¿Y qué me han dado? Anillo de caballo de Leonardo Ah, bueno Le están cayendo todos los anillos A Leonardo Leonardo Ahora mismo Con las manos desnudas Qué locura O sea Otro, 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 otro Capitán Pero espérate Que me vienen por detrás Claro que sí, hombre O sea No tengo suficiente Con que me ataquen por delante Para que me tenga que venir Otro por detrás Quédate, quédate ahí un segundo Espérate, espérate Espérame que ahora vuelvo Tío, pero es que no le quito nada O sea No le quito nada Qué puta locura Míralo, míralo Es que no le hago nada O sea Se... Se... Y mi equipo sufrirá daños Vale Vamos para atrás Vamos para atrás Esto es una locura O sea Esto es una jodida locura Exagerada 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 20 tokens Para matarme al tío este Y el de dos Me funde Tengo que mirar Porque a lo mejor Es que tengo el Tengo el equipo roto O algo Y por eso pillo tanto Que también puede ser No, no, no Es imposible Es imposible Es imposible O sea Imposible Ni Eredur me costó tanto Voy a intentar llegar al sitio Voy a coger la cosa aquella Y... Y... Voy a terminar Voy a terminar el vídeo Porque Me voy a ir Me voy a ir a la ciudad Voy a reparar Y... Y vamos a intentar Volver de nuevo Y a ver si van las cosas Un poco mejor Porque es que ahora mismo Pillo Pero de una forma exagerada No sé si... Si es que hay en esta zona Bichos ya súper tochos O algo Y tienes que repetir Un poquito más el área O... O yo que sé Se me abre yo Es que mira Es que mira Viene... Viene 500 Pero bueno Bueno O sea Han soltado A todos los putos orcos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que pillo Que pillo otra vez Que pillo otra vez Madre mía En el último segundo Pero venga ya O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué locura se está? Madre mía Si consigo llegar Y cogerlo de la quest O sea Salgo por patas Pero por patas, eh ¿No te creas que me voy a quedar? Madre mía Espera, venga, venga Ven aquí todos los perros Todos, todos O sea ¿Tendría algún perro más? Alguno No sé Algún perro que quede Dios santo Dios santo Pero espérate Que quedaban dos Que todavía no habían conseguido llegar ¿Sabes? Madre mía Pero si llevo Llevo 146 monstruos Y llevo 24 minutos de vídeo O sea ¿Qué locura? Espérate, espérate Que vienen otros 500 Claro que sí, hombre Claro que sí Venga, a ver Quieto, quieto Estamos ahí Un chung, un chung Un chung Si es chung Me esperáis ahí Y que mientras tanto os mato No No tengáis prisa No tengáis prisa Lo tengo para todo Madre mía O sea Esto es una locura 155 Normal Normal O sea Me hago esto en un rato ¿Qué le pasa a este? Haz clic para registrar al muestro Al muestro Al muestro Al muestro Un muestro Era un monstruo Vale Ya tengo la carta, ¿no? Ya está Ya está Sí Venga Pues volvemos a la ciudad Y Vale Lo voy a dejar Aquí por ahora Voy a intentar Recuperar el equipo Y Y ya está Os veo en el próximo capítulo Qué locura Macho O sea Se ha puesto esto jodidísimo Nada Lo dicho chicos Espero que os haya gustado el vídeo He muerto dos veces O sea Y yo diciendo Digo Nada Esto es sencillo Me muevo de un lado a otro Pero Madre mía Qué locura Bueno Lo dicho Un saludo Y hasta la próxima Y ya